La tecnología en estos últimos años poco a poco está avanzando y en el mundo del PC gaming no es la excepción, viendo como cada 2 o 3 años se lanzan nuevos componentes, ya sea placas de video, procesadores, placas base, entre otras cosas más. Como hay presencia de nuevos productos, también hay un descarte de una parte de ellos, o más bien de aquellos que tuvieron su tiempo dorado o están hace bastante en el mercado. Hablamos de aquellos productos que pertenecían a la gama baja. Estos últimos ya no dan el rendimiento que daban en sus primeros meses de lanzamiento, debido a las constantes actualizaciones de programas o juegos que con el paso del tiempo cada vez más exigieron más requisitos, por solo poner un ejemplo. Y uno de ellos es el Aklon 3000G, es un claro ejemplo de esto. Me duele un poco decirlo, pero esta APU ya no vale la pena en 2024 si es que tenés planeado armar una PC gamer barata. En este video te explicaré los motivos del por qué no debes comprar el Aklon 3000G si pensás jugar en 2024. Si es que tenés este procesador ahora mismo, quedate tranquilo porque no es para basurearlo, más bien es para no recomendarlo comprar hoy en día. Pero antes de comenzar, quiero presentarte una gran alternativa para conseguir una licencia original y barata si querés activar Windows. Te presento a Gbgmall, una página que vende diferentes case de Windows y Office a precios accesibles. Si querés comprar una licencia de Windows 10 Pro, le das a comprar ahora. En cuanto a la confirmación de pedido, podés ver que Windows cuesta 21 dólares, pero podés aprovechar a obtener un descuento de hasta el 25% escribiendo mi código BTGBG. Después continúas con el pago, y acá elegís el método que más te resulte cómodo. Después los de Gbgmall te enviarán un mail con la key que compraste. Posteriormente vas a configuraciones de tu PC y ahí mismo escribís la clave que te mandaron. Y así podés obtener una licencia de Windows legal, económica y segura. Recordá que si te interesa, en la descripción dejaré los links para que vayas a aprovechar las ofertas que ofrece Gbgmall. Sin más que decir, comencemos con este video. Primero tenemos que ver bien las especificaciones de este mismo y cómo rendía en su momento a la hora de jugar cualquier título. Para comenzar, este mismo fue lanzado a mediados de 2018. No específicamente como un procesador que sea la gran cosa, sino más bien una opción económica y de entrada para todo aquel que quería armar un presupuesto que no coma bastante el bolsillo. Su rendimiento, a pesar de las especificaciones, era decente. Esto porque si nos ponemos a ver cada una de ellas, realmente parecía de un procesador básico. Uno, dos núcleos y cuatro hilos con un reloj base de 3.5 GHz. Pero que esto no te engañe, porque realmente rendía bien. Era capaz de correr cualquier título competitivo, que entre esos años estaba el Fortnite, CSGO y GTA V, por solo mencionar unos ejemplos claros. También podía correr algunos pesados, siempre y cuando fuese a configuraciones bajas a 720p y si el juego no era tan exigente, entonces a 1080p. Todo esto era gracias a sus gráficos integrados, los Vega 3 Graphics. Todavía me sigo acordando de que era una de las APBs baratas más elegidas entre 2019 y 2020 para jugar a cualquier juego. Acompañada con una placa base A320 y 8 GB de RAM. Y si no tenías tanta plata con una fuente genérica, bastaba ya que consumía solo unos 35 watts. Casi nada, que lindos tiempos. Pero como la tecnología poco a poco va avanzando, aquellos productos que en su tiempo eran de los más recomendados, en algún momento ya no lo serán. Claro, si hablamos de las opciones más bajas posibles. Y el Acron 3000G es uno de ellos. A partir de 2022 y especialmente ahora en 2024, ya no es una APU que valga la pena. La respuesta es bastante simple. Y hay bastantes razones para mencionarlo, y uno de esos y el principal son sus especificaciones técnicas. Como mencioné hace unos minutos, es una APU que posee 2 núcleos y 4 hilos. Y en la actualidad, en juegos, esa cantidad se queda bastante corta. Lo mínimo puede ser a partir de 4 núcleos y 4 hilos de suerte. Pero 2 núcleos de por sí se quedan cortos en pleno 2024. Y en cuanto a sus gráficos integrados, se puede mencionar lo mismo. En su tiempo estaba en lo justo, pero en la actualidad ya no vale la pena si la queremos usar para gaming. Ya que a medida que fueron pasando los años, muchos juegos fueron actualizándose. Y cada vez más piden más y más requisitos. En cuanto a títulos competitivos, sí se puede jugar. Siempre y cuando sea configuraciones bajas a 720p. Porque puede bancársela tranquilamente. En juegos de mundo abierto también. Pero si hablamos de títulos ya más pesados como Cyberpunk. Realmente se queda muy corto y la experiencia ya no es disfrutable. Teniendo que ajustar a lo más mínimo por una cantidad de FPS bajos. A pesar de que todavía sigue bancándose títulos básicos de la actualidad. Aún así no lo recomiendo. Y no te tentes por el precio barato que tiene. Que la verdad es bastante barata. En su tiempo de lanzamiento rondaba los 50 dólares. En Argentina ahora se encuentra por aproximadamente 63 mil pesos. Que son unos 60 dólares. A comparación de otras APUs es la más barata de la categoría. Pero aún así por el precio barato que tiene. Hoy en día no lo recomiendo para jugar. Y puedes ahorrar un poquito más por alguna APU Ryzen. Otro efecto que tiene es la limitada capacidad para actualizar. Es una APU gama baja y de entrada. De tan solo dos núcleos y cuatro hilos. Y cualquier placa de video en la actualidad. Hace cuyo de botella con este mismo. En su tiempo el límite era hasta una GTX 1650 Super o RX 590. Pero más de eso ya no. De suerte por ahí con una RTX 2060. Aunque no era lo más recomendable. Ahora imagínate meterle una RTX 4060. Que tranquilamente podés. Pero no dará el rendimiento real que tendría que dar. La APU lo limitaría bastante. Por esas razones creo que no es una opción buena en la actualidad. A menos que la quieras usar solo para tareas básicas de casa. Como Office, Excel, mirar videos. Y de vez en cuando jugar algún juego básico. Pero si en el futuro querés actualizar. No es una opción muy recomendable. Si esa es tu situación. Te recomendaría otras opciones. Por ejemplo. El Ryzen 5 4600G o 5600G. Son APUs un poquito actuales. Pero aún así tenés especificaciones buenas. Unos seis núcleos y doce hilos. Están bastante bien. Y además podés instalarles en un futuro. Una buena placa de video. Como una RTX 3060 o 3070. En el caso del 5600G. Mencionado todo esto. Me da la siguiente conclusión. El Akron 3000G en su momento. Fue una de las opciones más baratas que teníamos en el mercado entre 2018 y 2021. Pero en la actualidad. Debido a las constantes actualizaciones de muchos títulos. Se queda bastante corto. Y solo lo recomiendo si querés armar una PC básica. Como dije. Tareas de casa. Y por ahí jugar algún juego liviano o casual. Siempre y cuando no le exijas bastante. Para crear contenido. Tampoco es que sea recomendable. En esto incluyo. Usar programas como Adobe Photoshop. O Premiere. Donde podría trabarse si le metes bastante edición. Aunque para lo básico. Supongo que está bien. También el tema de realizar streams jugando con este mismo. Es complicado si es un juego pesado. Aunque para IRL le puede ir bien. Si querés que esta funcione bastante bien. Y dé el máximo rendimiento. Es recomendable que le instales 16GB de RAM en Dual Channel. Esto último es obligatorio para tener un rendimiento extra. Si no sabes lo que es el Dual Channel. Te lo explico de una manera sencilla. Y básicamente consiste en instalar dos módulos de RAM. Simultáneamente idénticos. En cuanto a capacidad y velocidad. En las ranuras de la placa base. Esto permite que el procesador. Acceda a dos módulos de memoria RAM. Al mismo tiempo. Lo que mejora la velocidad de transferencia de datos. Y por lo tanto. Aumenta el rendimiento del sistema en general. Y en esto claramente incluyo a la hora de jugar juegos. Si queremos usar 16GB de RAM. Entonces tendremos que elegir dos slots de 8GB. Que formarán obviamente 16. Con 8GB no vamos a poder hacer mucho. Y nos quedamos cortos. Hay que recordar que estas APUs agarran 2GB de RAM extras. Para usarlos como memoria VRAM para sus gráficos integrados. Y por ende el total quedaría en 6GB. Por eso con 16GB. Finalmente quedaría con 14GB utilizables. De todos modos. Desde mi punto de vista personal. Te recomendaría que ahorres un poquito más por alguna APU Ryzen. Como el 4600G. Es el más barato que hay ahora mismo. Costando 60 dólares más. Igual esta es una opción que es mucho mejor. Ya que a futuro tenés la posibilidad de actualizar. Que en esto incluyo poder instalarle en un futuro. Alguna placa de video como la RTX 2060. Y por ahí como un límite la 3060. En el caso de AMD por ahí hasta con una RX 6600. Pero bueno. Ya dicho. Todo lo que tenés que saber de la Clon 3000G. Será decisión tuya. Si tenés pensado adquirirlo. O si no. Andar por otra opción mejor. Si sos nuevo y te gusta la tecnología del PC Gaming. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Con esto me apoyas bastante. También comentá acerca de qué opinas de este procesador. Y si es que lo tenés. Aportar tu experiencia a la hora de usarlo. Sin más que decir. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.